Son momentos en los que se decide en poco tiempo el futuro, momentos en donde la sociedad puede ser más justa o puede ser tremendamente injusta, en donde podemos volver a los niveles de pobreza de 2015 o donde podemos llegar a niveles de pobreza como nunca vimos. Y de eso depende cómo se construye política en la Argentina, cómo hacemos política, cómo hace política el gobierno, cómo hace política la coalición, cómo hacemos política todos los que lo hacemos. Vos también. Miren, los empresarios tuvieron gobierno propio con Menem. Menem llegó a la presidencia y puso como ministro de Economía al presidente de Von Heibor. En ese momento dueños de Molinos, Río de la Plata. Se murió al mes y puso al otro presidente de Von Heibor, al que había quedado en su lugar. Y después lo puso a cabalo, que lo puso Arcor. Es decir, el anterior gobierno de los empresarios fue el de Menem antes que el de Macri. Y para atrás, para atrás las dictaduras solo. Obviamente ni Lía ni Frondizi fueron gobiernos de empresarios. Hay que ir, no sé, hasta Marcelo T. de Alvear. O si querés mejor, más claramente, hasta Quintana. Pero ahora, claramente, los grandes empresarios tienen un partido que los representa. Y es juntos por el cambio. Es así. Lo lograron. Después de mucho tiempo, ellos tienen un partido que los representa. Que se fue con 40 puntos. Que se mantiene unido. Ellos saben que... Que Macri gobernó mal. Que Macri gobernó para cuatro o cinco sectores. Y que el resto lo jodió. Pero de todas maneras, siguen pensando que juntos por el cambio de su partido. Que en todo caso, puede ser Larreta, puede ser Vidal, puede ser Lustó. Se sienten mucho más representados. Por juntos por el cambio. Que por el peronismo. Porque tienen una idea equivocada de lo que es el peronismo. Porque los medios lo convencen. Realmente, cuando Morales Solá escribe o no escribe para el pueblo. Escribe para los empresarios. Les hicieron creer que el peronismo es anti-empresario. Pero el peronismo no es anti-empresario. Nunca lo fue. Nunca lo fue. Y que les quede claro. No se hace político sin un sector empresario. No se gobierna sin apoyarse sobre determinado sector empresario. Todos los gobiernos. Incluso el peronismo, que cuenta con sindicatos, con organizaciones sociales, con intelectuales, con tantos sectores que lo apoyan. Incluso el peronismo necesita de los empresarios. Yo, cuando Cristina se fue del gobierno, le hice tres reportajes seguidos yo solo. Y después le hice uno junto con Gustavo Silvestre, con Víctor Hugo y con Daniela Ballester. En uno de los reportajes que le hice solo a Cristina, ella dijo esto. Escúchenla. No hay ni una autocrítica en materia económica. Sí, podemos tener autocríticas y cosas. No esas autocríticas que fui demasiado bueno y eso. No, que soy demasiado humilde o que soy... Claro, exactamente. Creo que por allí no tuvimos tal vez con las empresas, con el mundo empresario, la vinculación, la relación que ellos estaban acostumbrados a tener. Puede ser algo así porque hubo mucho prejuicio ideológico con nosotros, que no pudimos desarmar ni desarticular. En el caso de la industria está claro, que ellos dicen que crecieron y... En realidad creo que también eso es algo imputable. A nosotros que no pudimos desarmar esos prejuicios ideológicos. Y también a lo que es la psicología, ¿no? O sea, gente que ganaba muchísimo dinero, que reconocía que ganaba muchísimo dinero, pero que no le gustábamos. Y entonces, bueno, son cosas muy difíciles de luchar porque hay también todo un prejuicio cultural y una formación. Yo ayer cuando estaba con los pibes de la secundaria, les decía que tenían que formarse para recibir la información. Porque si no vos recibís información totalmente direccionada, sesgada, y vos terminás con un perfil que terminás criticando cosas que están contra tus propios intereses. O sea, había un montón de gente que criticaba los subsidios, y hoy es la misma gente que está protestando por el precio de las tarifas. Y es la gente que por ahí no te renunciaba al subsidio, porque estaba en contra del subsidio pero no renunciaba al subsidio. Y entonces creo que le terminan creando a la gente un sentido común que poco tiene que ver con sus propios intereses. Y terminan actuando contra sus propios intereses. Esto fue en 2016. Cristina había estado unos meses callada. Y su primera reflexión respecto al gobierno que había tenido, la primera reflexión crítica, fue que no supo llevarse bien con el sector empresario al que favoreció. Después ella sigue hablando de la responsabilidad de ellos, obviamente, pero marca claramente que ella no supo llevarse bien con un sector al que benefició. Miren, los gobiernos populares suelen apoyarse sobre la industria, porque la industria es la que genera valor agregado. En el caso de Argentina, te libera el problema de escasez de dólares todo el tiempo, genera empleo de calidad. Cristina dice, miren, yo los beneficié y no supe llevarme bien. No supe llevarme bien. De alguna manera, podríamos llevarlo ahora y decir, entonces hay que tratar de llevarse bien con un sector. ¿No? Cuando Cristina decide que no va a ser ella la candidata, que va a ser Alberto, reconoce límites, como con mucha sabiduría, uno tiene que conocer siempre los límites de su poder. Entonces ella elige a Alberto, porque Alberto le permitía armar una coalición más grande, es decir, llegar a gobernadores, a sindicalistas, a organizaciones sociales, donde ella no llegaba, número uno. Y número dos, llegar a sectores que no son ni K ni anti K, que están en el medio. ¿Sí? Lo tercero que ella dice en ese audio son los objetivos. Es como diciendo, vamos a armar una coalición más grande, le vamos a hablar a otros sectores, pero los objetivos son los mismos. O por lo menos eso quiere ella. Ahora bien, dicho entonces que es necesaria una alianza con determinados sectores empresarios, preguntémonos cuáles. ¿Se puede elegir hoy con las mismas reglas que antes de la pandemia? La pandemia está cambiando el mapa productivo, comercial, social, argentino. El gobierno tiene que comprender que la sociedad que lo votó cambió, que esa argamasa con la que se hace política ya no es la misma. ¿Los ganadores del gobierno anterior harían alianzas con el peronismo? En estos días, Alberto habló con Midlin, ¿no? Midlin maneja buena parte de la energía en Argentina. Claro, claramente la idea de Alberto fue mostrarle a todos los que están diciendo que el peronismo es antiempresario que no es antiempresario, que en todo caso tiene una disputa con Vicentín. Entonces agarró un empresario que le dijo mirá que yo estoy inaugurando, te agrada que Cristina inauguraba con cualquiera, ¿no? Cualquiera llamaba para inaugurar algo y ya iba, inauguraba y aprovechó para hacer una comparación. Y mucha gente se enojó con Alberto porque utilizó a Midlin. Y la verdad es que yo no sé cómo va a ser la relación del gobierno con las energéticas porque la revisión que se está haciendo del accionar de las energéticas en los últimos años está sacando a la luz cosas que seguramente van a hacer ruido entre el gobierno y las energéticas. De hecho, la denuncia penal del otro día contra Aranguren era por un dinero que se hizo que Aranguren dice que el Estado le debe a las energéticas y que ahora este informe que llegó a la justicia dice que no se lo debe. Así que ya hay una cuestión de ¿le debemos o no le debemos? Y ya hay un primer problema y yo creo que va a haber otros. Es decir, no es que la relación es con Midlin. ¿Sí? Ahora bien, ¿hay mejores que Midlin? Pensémoslo. ¿Hay mejores? ¿No te gusta Midlin? ¿Y cuáles son los que son mejores que Midlin? En ese listado de fugadores que dio Berbisky ¿Quién no estaba? ¿Qué gran empresario no estaba? Yo creo que ninguno. Yo creo que estaban todos. Todos son Midlin. Si queremos hacer una alianza para gobernar es más si tenemos la ambición de crear una burguesía nacional que sería una buena parte de la solución a largo plazo nunca en la historia lo logramos lo tenemos que hacer con ellos. No vamos a importar empresarios no los vamos a traer de Marte los tenemos que hacer con ellos. Es decir hay dos cosas que tiene diferente este gobierno del gobierno de Cristina y que Cristina eligió a Alberto justamente para que sea distinto y es una tener mejor relación con un sector de los empresarios para tener un basamento económico porque si no van a seguir ganando las elecciones ellos y otro hablarle un sector de la clase media que es otra de las cosas que le genera ruido a Alberto con la militancia ¿no? Porque él le da entrevistas a tipos que no nos gustan a periodistas que no nos gustan dice determinadas cosas bueno esas son las cosas que no podía hacer Cristina y que sí hace Alberto ayer leía críticas a Alberto y a Leandro Santoro por una foto que se parecía a Alfonsín usando el estereotipo de Alfonsín que crearon los medios y decían que hay una tibieza en Alberto y en Leandro al ser radicales le dicen radical a Alberto Fernández primero que Alfonsín no era tibio era un tipo terrible era un tipo terrible y segundo bueno segundo que Leandro Santoro es de lo mejor que tenemos en los medios de comunicación defendiendo las ideas de la coalición de lo mejor de lo mejor de lo mejor ¿sí? ahora tanto Alberto como Leandro apuntan a esos del medio apuntan a esos del medio porque los necesitamos para ganar la próxima elección apuntan en las formas ¿sí? ahora entonces volvamos al video de Cristina porque va a haber que volver durante muchos años al video de Cristina ¿alianza con empresarios hace falta? sí hablarle a los del medio hace falta sí lo que no tenemos que perder de vista es el objetivo final por eso en el destape peleamos por el ingreso universal le discutimos al gobierno que le daba los ATP a Techini a Clarín y no y le daba menos a las pequeñas empresas y el gobierno lo cambió ¿sí? estuvimos en contra de la vuelta del IVA a los alimentos peleamos por el impuesto a las grandes fortunas es decir el tema son los objetivos no las formas ni las alianzas y eso es lo que no tenemos que perder de vista y el objetivo sí genera diferencias matices en el seno de la coalición el objetivo es un territorio en disputa un poquito más acá un poquito más allá eso es lo que no tenemos que perder de vista ¿alianzas con los empresarios? lo dijo Cristina hacen falta hablarle a los del medio es necesario lo que no tenemos que perder de vista son los objetivos y en estos días nos estamos jugando eso los objetivos así que no nos desunamos por peleas que ya deberían estar saldadas unámonos por pelear por los objetivos por pelear y el objetivo siempre del peronismo es un pueblo feliz